Música Largaron el gran desafío Lo viene haciendo por dentro el 1 Pablo Escobar por fuera Lo viene haciendo el 12 Popi Saltando 100 metros para el disco Antes de hablar de un que la gente era por dentro Lo viene haciendo Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo Escobar Se alza con la victoria Música 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 Haciendo el 12 Popi Saltando 100 metros para el disco Antes de hablar de un que la gente era por dentro Lo viene haciendo Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo Escobar Se alza con la victoria Música Bueno, miren la casa Dale Pelé Dale Pelé Música 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 Largaron el especial de 500 metros Música 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 Se alza hacia el partido Música 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 Sigue intensa la lucha de Listera y haciendo algo por dentro por encima de la pista, lo hace Aldo Masejara. Altando 200 metros para el disco, el número 2 se afianza en el entero y tiene un detalle sobre 3 que va por fuera. Último metro final, son dos con ventaja. ¡Largaron! Salen al paredo de los competidores, lo viene haciendo el número 1 por dentro por el centro de la pista, lo viene haciendo dos pasas afuera. Gana posiciones el 3, faltando 100 metros para el disco, el lucha en la delantera, el 3 por fuera, el 2 por dentro, último metro. Se atreve el lado, el toalera, tirando ventaja. Por dentro por el centro de la pista, lo viene haciendo dos pasas afuera, gana posiciones el 3, faltando 100 metros para el disco, el lucha en la delantera, el 3 por fuera. El 2 por dentro, último metro, se atreve el lado, el toalera, tirando ventaja. Ahí estamos, ahí sí. Vamos. Bueno, ahí estamos. Ahí voy yo también. ¡Largaron! Salen al grupo que viene haciendo en estos instantes como puntero del 1, pequeño ventaja. Sobre el número 3, que va por fuera, el centro de la pista, lo viene haciendo el 2, faltando 100 metros para el disco, el lucha en la delantera, 1 por dentro, 2 por fuera, más afuera, el 3, último metro, se atreve el lado, el 1, pequeño ventaja. Sobre el número 3, que va por fuera, por centro de la pista, lo viene haciendo el 2 Faltando 100 metros para el disco Ahí no se la delantera, uno por dentro, dos por fuera, más afuera, el 3 Últimos metros finales, en una misma Bueno, no me sé qué, sacó una foto, miren acá ¡Vamos! ¡Largaron el clásico Aras Elba Hual! Salazar la delantera, por delante, rodo de la pista, el 3 Se dio de cerca por el número 1, que va por dentro Faltando Rodol número 1, número 3, cruza el disco Por delante, rodo de la pista, el 3 Se dio de cerca por el número 1, que va por dentro Faltando Rodol número 1, número 3, cruza el disco ¡Fuerte aplauso para los ganadores! ¡Fuerte aplauso para los ganadores! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Yo quiero cobrar el premio ¡Fuerte aplauso para la dirección! ¡Sí, nada, no te son llamas, no te van a ganar! ¡Fuerte aplauso para los ganadores! 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 Luminosa, saltando 100 metros para el disco Luminosa por fuera Oronita por alto, último metro Luminosa, número 2 Bueno Ahí nomás está, ¿cómo la foto ahí? Bueno, ¿cómo? Largaron Salen apareados los competidores Trata de hacer la delantera por la batería de la pista El 4 en línea con el 1 Más atrás lo viene haciendo el 3 Faltando 100 metros para el disco El lucha en la delantera Lo viene haciendo el 1 por dentro Por el centro de la pista 3 y 4, último metro El 4 en línea con el 1 Más atrás lo viene haciendo el 3 Faltando 100 metros para el disco El lucha en la delantera Lo viene haciendo el 1 por dentro Por el centro de la pista 3 y 4, último metro Cuatro ¡Largaron la séptima carrera! 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 ¡Largaron! ¡Largaron! la décimo segunda carrera salen muy apareados los competidores tratan de hacer la ventana por el lado interior de la pista el 2 por fuera viene dando posiciones el 5 por el centro de la pista que viene haciendo 2, 3 y 4 van pasando por los 200 metros a ver, lucha delantero, 2 y 5 cabeza a cabeza por la primera posición último 50 metros finales, el 5 luego la influencia 2, 3 y 4 van pasando por los 200 metros a ver, lucha delantero, 2 y 5 cabeza a cabeza por la primera posición último 50 metros finales, el 5 bueno ahí nomás para que yo me ponga estamos vamos largaron la décimo tercera y última carrera sale por dentro la celda delantero el 1 con ventaja sobre el número 2 y 3 que va por el centro por fuera viene dando posiciones el 5 faltando 100 metros por el disco 1 y 4 y 5 cabeza a cabeza último metro finales 5, 1 con ventaja sobre el número 2 y 3 que va por el centro por fuera viene dando posiciones el 5 faltando 100 metros por el disco 1 y 4 y 5 cabeza a cabeza último metro finales 5, 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 CC por Antarctica Films Argentina